Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente Gabriel Boric, en el marco de su gira por México, realizó una intervención en el Senado de ese país, donde llamó a estrechar los casos económicos en toda Latinoamérica, pero además abordó la situación de las violaciones a los derechos humanos que se han dado en la región. Ante esto, el mandatario llamó a rechazar todo tipo de violencia, deteniéndose en la situación de Nicaragua. No podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violen los derechos humanos. Y permítanme decírselo, porque acá yo no vengo a dictar cátedra. En nuestro país hace poco también sufrimos violación a los derechos humanos. El presidente chileno fue aplaudido por los parlamentarios, mensaje que entregó luego de que algunos legisladores de oposición mexicanos desplegarán un lienzo que decía Boric no protege asesinos en Nicaragua como Andrés Manuel López Obrador AMLO. Hasta la moneda llegaron representantes de la Federación de Camioneros del Norte y del área Centro Sur, quienes aún se mantienen movilizados en las diversas rutas del país, demandando mayor seguridad y ayuda con el precio del combustible. Ante esto, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, reiteró el llamado al diálogo, pero también destacó que se reunirá con las policías para garantizar el abastecimiento del país debido a los cortes en las carreteras. El gobierno ha sostenido y va a seguir sosteniendo la necesidad de dialogar para dar una salida al conflicto. Pero la voluntad de diálogo del gobierno es sin condiciones y sin condicionamientos. Es por el bien del país. No es para derrotar a nadie, ni es para que nadie coloque condiciones a algo que el país requiere, que es un buen acuerdo. En tanto, el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, ASODU CAM, Freddy Martínez, se refirió a las condiciones que ellos les plantearon a las autoridades y aseguró que seguirán las movilizaciones. Y nosotros también pusimos una condición, que es una condición normal para protestas pacíficas como hemos llegado a cabo nosotros, que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del exterior que eso no ha sido posible o no se ha acordado, por lo tanto se interrumpieron las conversaciones. La Sala del Senado despachó en su totalidad las partidas del presupuesto 2023. Tras esto, el proyecto vuelve a ser discutido en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que en caso de que alguna glosa no pase el tercer trámite legislativo, avanzará hacia una comisión mixta para ser resuelto. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, entrega los detalles. El próximo lunes la Cámara de Diputados tendrá que pronunciarse al respecto. En caso de que no acoja todos los cambios que hay introducidos por el Senado, se va a constituir una comisión mixta que va a sesionar la tarde del día lunes y el día martes en la mañana en la Cámara y en la tarde en el Senado se estará votando el informe de la comisión mixta de ser necesario. Yo quiero destacar el trabajo serio que se ha realizado en el Senado en donde se han repuesto recursos importantes que dicen relación con elementos fundamentales respecto del Chile que queremos construir para el futuro. Fundamentalmente se han repuesto todos los recursos que se habían votado negativamente en la Cámara de Diputados y realizó un balance sobre las partidas que se lograron integrar en el proyecto. También se repuso el presupuesto del servicio del patrimonio, de la Junta de Auxilios, Colar y Becas. Hay varios que se repusieron. Y por sobre esto se modificaron glosas, prácticamente todas las glosas significativas que se habían aprobado en la Cámara de Diputados y que nosotros calificamos como inadmisibles en su oportunidad.